Bien, y hoy Colón es el foco de la información, de modo que regresamos hasta la costa atlántica. Belkis, la sonde nos tiene más sobre el incendio ocurrido en un caserón y que deja a 16 familias afectadas. Belkis, ¿qué más detalles nos tiene? Es el inmueble 8105, ubicado entre las calles Avenida Bolívar y Balboa de la calle 8. Fue el que se consumió en su totalidad por las llamas. En la primera planta era ocupado por inclinos unas 16 familias, lo han perdido todo y en la parte de abajo operaba un local comercial dedicado a la venta de calzados, con pérdidas pantiosas. Se desconoce que ocasionó el siniestro que le tomó horas al cuerpo de bomberos a sofocar debido a la baja presión en el agua, lo que contribuyó a la poca labor que tuvieron ellos para poder extinguir ese incendio. Los camistas rojos tuvieron que usar agua, pero escuchemos lo que manifiesta la propia gobernadora, Janice Campos, de la corte o la ayuda que se le va a brindar a los damnificados, así como el director general de los bomberos, Jaime Villar, sobre la situación que se dio con esa baja presión, pero igualmente los bomberos lograron sofocar el incendio. 16 familias, 38 personas, es el preliminar, ya las evaluaciones están hechas, 30 adultos, 7 menores, un lactante. Tenemos que reconocer que el MIPIOF ya había hecho un trabajo con esta familia y a ellos se la habían evaluado, porque esta casa ya está considerada para el tema de Alto Los Lagos. Nos encontramos con un caserón totalmente incendiado, en el cual se dice que arriba es vivienda, abajo son locales comerciales. En lo cierto es que el mismo problema de Colón siempre es que hay que esperar que coordinemos con él y Dan para conseguir más agua, para poder atacar. En horas del noticiero estelar le tendremos mayores detalles sobre este incendio que se registró la mañana este martes, acá en la provincia de Colón. Continuamos con ustedes, compañeros de estudios. Bien importante.